Mirá, te quiero contar, hace aproximadamente una semana, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Política Universitaria, presentó con todos los rectores, con otros organismos del Estado, un nuevo programa de becas, un programa de becas para carreras estratégicas. Carreras estratégicas son carreras que el país necesita mucho, por decirlo, una definición de sábado a la noche. Carreras que el país necesita mucho y los chicos eligen poco. Todas las carreras son estratégicas, uno hace del estudio universitario un valor, cuanto más estudiantes tengamos, que estudien lo que quieren, es un valor. Pero la Argentina necesita mucho de unas carreras, ¿para qué? Para agregar valor, para generar trabajo, para producir trabajo registrado, para no exportar soja, para exportar soja con valor agregado, para cuidar el medio ambiente. Ahora te cuento las carreras, pero necesita mucho para generar eso, profesionales y los chicos las eligen poco. ¿Por qué las eligen poco? Bueno, por cuestiones de género, porque son muy largas, porque tienen poca prensa, porque no se conocen mucho. Estas becas, 12.000 becas que anunció el Ministerio, de las cuales está abierta la inscripción, para 257 carreras en distintos encadenamientos productivos. Medio ambiente, cuidado del medio ambiente, logística y transporte, electricidad, energía, informática, alimentos. Y con una particularidad, después de muchos años, la Argentina ha podido conquistar becas distribuidas en igualdad de género. Las 12.000 becas, la mitad para varones, la mitad para chicas. 12 meses en la beca, con un aumento en función de negociaciones paritarias para las 56 universidades, pero en igualdad de género, para que en pocos años tengamos ingenieras e ingenieros, licenciadas y licenciados. ¿Y cuál es la contraprestación, si es que hay una contraprestación por parte de los que reciben la beca? Los chicos tienen, es una beca con requisitos académicos, tienen que el primer año cumplir con el aprobar al menos el 50% de las materias de su plan de estudio, en general y en promedio en la Argentina se aprueba menos. Y a partir del primer año, o sea, del segundo en adelante, tienen que aprobar el 66% de las materias. Es una beca que equivale a dos dedicaciones de materias semi-exclusivas, dos dedicaciones de ayudantes de segunda. O sea, 20 horas los chicos van a cobrar durante 12 meses al año para estudiar alguna de estas carreras y tienen que aprobar el primer año el 50% de las materias, el segundo año el 66%. ¿Cuáles son las experiencias que se tienen al respecto, similares, no exactamente esto, que puedan concluir y sacar alguna conclusión de lo que significa la ayuda para un estudiante que no tiene? Es fundamental. El mundo, la literatura académica demuestra dos cosas, que hay que dar becas, poner recursos y acompañar a los estudiantes, tutorías, clases de apoyo, círculos de estudio, bueno, todo eso está incorporado. O sea, lo que falta no son intereses o estudiantes con intereses, sino posibilidades reales y económicas que le permitan a un estudiante poder estudiar. No falta el deseo del estudio. No falta eso. En las chicas además hay un tema de género. Nosotros, desde muy chicos, esta sociedad le hace pensar a las chicas que esto no es para ellas. Para ellas es otra cosa. Y con la beca, por lo menos, se les da igualdad. Por lo menos, esto es todo es para todos.